El día de hoy presentamos dos modelos que a nosotros nos parecen increíbles para ciertas necesidades del mercado. Uno es Workforce K101, que es el que tengo acá. Workforce K101 es una máquina que nos va a dar, es una impresora monocromática de inyección que nos va a generar ahorro en muchos aspectos. Primer ahorro, el consumible, 2,000 páginas de rendimiento, costo mucho más bajo que los que están en el segmento. Es un equipo que vas a poder conectar ya sea Wi-Fi con un router o Ethernet, también para atenderlo en cualquier tipo de oficina y te va a dar la opción de imprimir oficio, imprimir ambos lados, cualquier tipo de ahorro que vas a poder tener. Tinta Dura Bright, enfocada principalmente en abogados, contadores, personas que hacen cotizaciones, doctores, cualquier persona que quiera imprimir en negro a un bajo costo. Este es el equipo ideal. Tenemos por acá el equipo L200, totalmente innovador en el mercado. Es un sistema de tinta Epson, el principal beneficio que te va a dar es que vas a poder imprimir 12,000 páginas en negro y 6,500 páginas a color. Es en base a unas botellas que vas a poder encontrar en un precio realmente muy económico en el mercado, con un costo por página de alrededor de 2 centavos y que te vas a olvidar totalmente de tener el gasto continuo de los cartuchos. La mejor opción para olvidarte de esta preocupación y para que tus consumidores se olviden de tener esa preocupación, de tener que hacerlo. Hagamos negocio juntos, los dos equipos son muy buenos, los dos equipos obviamente son equipos para desarrollar más mercado y para poder tener una relación ganar-ganar entre consumidor, distribuidor y nosotros. ¡Gracias!